Donde vaya el queso de guantán, es bien mentadito y bien recomendable, porque todo es natural. Tenemos producción de leche, como ven ustedes, pasto natural, tenemos leche fresca. Hoy vamos a hablar sobre la crianza y el manejo del ganado vacuno, es por eso que nos encontramos en Guantán. A 3.200 metros sobre el nivel del mar, las grandes praderas y el extenso pasto nos dan la bienvenida al distrito de Guantán, ubicado en la provincia de Yauyos. Este paraíso verde acoge al ganado vacuno, aquellos animalitos que empujan el desarrollo de pequeños agricultores. Es un lugar muy aparente para la crianza de ganado vacuno, ya que contamos con desarrollo de pasto, calidad de ganado, yo personalmente y muchos más ganaderos tenemos ya razas cruzadas. Desde que amanece, estos esforzados ganaderos ordeñan sus vacas. Gracias a esta importante labor, no solo el pueblo de Guantán disfruta de esta riquísima leche fresca, que desde ya viene conquistando seguidores. Quiero agradecer al Ministerio de Agricultura y Riego, en nombre de los ganaderos vacunos del distrito de Guantán, por habernos dado esta oportunidad de hacer conocer nuestra ardua labor en nuestro ganado. Las razas de ganado vacuno más importantes para la producción de leche son la Holstein, la Brown y en las zonas tropicales se usan con frecuencia los cruces de las llamadas vacas criollas. El ganado más apropiado en producción de leche es la Holstein, que es en abundancia, pero en calidad de leche tenemos la Brown, tenemos la criolla. En comparación con otras especies de producción lechera, el ganado vacuno presenta muchas ventajas en cuanto a la facilidad del ordeño. El tamaño de las ubres de estas vacas y la capacidad de almacenamiento hacen más fácil el trabajo. Y aquí en esta zona se puede todavía contar con el cruce del Holstein, del Brown y de la Criolla. Son razas diferentes, tanto en carne, tanto en leche. La familia de Dante vive de su ganado vacuno, por ello tiene que cuidar y pastorear a cada vaquita con mucho amor y dedicación. Debido a que la leche obtenida diariamente es utilizada por su esposa para elaborar deliciosos quesos. En la leche también hay que tener mucho cuidado porque para extraer el producto que es lo más elemental que es el queso, tenemos que tener leche sana, tenemos que tener leche de buena calidad. Es así como Jenny, esposa de este ganadero, emplea la leche para preparar de manera artesanal los sabrosos quesos y el típico requesón que producen en Guantan. En primer lugar nosotros sacamos leche, hacemos el queso y el queso nosotros enviamos a Lima, también sacamos el requesón, también ponemos a la venta, la mantequilla. Dante y Jenny son una pareja de esposos que día a día unen esfuerzos para la crianza del ganado vacuno, el mismo que actualmente les ha permitido conseguir una mejor calidad de vida para su familia. Saben que no pueden darse el lujo de descansar para que sus clientes puedan disfrutar de los derivados lácteos. Yo he formado eso de hace 24 años atrás ya. ¿Con cuántas vaquitas comenzaron? Yo he iniciado con dos vaquitas y de ahí así a sí ya fue aumentando cuatro, cinco, seis para podernos nosotros sostener o vivir de eso, del ganado vacuno. Como si se tratase de sus propios hijos, este valeroso ganadero cuida el detalle de la alimentación de sus vacas, les proporciona el pasto adecuado y las medicinas necesarias para que sus vaquitas estén robustas y sanas. Gracias al Ministerio de Agricultura y Riego y a su adecuado control de enfermedades, estas vacas pastean saludables en el campo. La promoción que hace el gobierno a través de Sanasa lo vacunamos una vez al año contra la fiebre aptosa y el carbuncle. Estas son historias de éxito que nos hacen sentir orgullosos del trabajo de miles de ganaderos peruanos, hombres y mujeres emprendedores que anhelan el desarrollo de nuestro país.